El Departamento de Transporte de Estados Unidos detalló que permitirá dos vuelos directos desde China cada semana. Hasta ahora, las aerolíneas chinas de pasajeros han podido realizar cuatro vuelos a Estados Unidos por semana. Con anterioridad, China aseguró que flexibilizaría las limitaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 para permitir las operaciones de más aerolíneas extranjeras. Beijing estaría dispuesto a aumentar a dos por semana el número de vuelos internacionales siempre que ninguno de los pasajeros dé positivo por COVID-19 durante tres semanas consecutivas. En mayo, 84 vuelos salieron desde China con destino a Estados Unidos, un descenso del 95% interanual.